Me levanto en la mañana, he ido gracias a Yahvé por todo lo que ha hecho y lo sé Que tú siempre estás aquí, aquí, aquí Mi rey, nunca me has abandonado, siempre he estado a mi lado Llenando mi corazón, por eso te agradezco y mi gracias por completo Por ser tan especial, por eso te agradezco y mi gracias por completo Por ser tan especial Porque cada día que pasa y tú estás, todo es diferente, nada es igual Se vuelve un mundo muy especial, más especial, más especial Cada segundo que pasa cuidas de mí, por eso te agradezco Mikey Por hacerme tan feliz y vivir junto a mí Porque cada día estoy más que agradecido Por todo lo que me has dado, por cada bendición Por mi familia, mi trabajo, mi ministerio y todo lo que me rodea Gracias Dios por ese gran amor Gracias Dios por tu gran corazón Me levanto en la mañana, me levanto en la mañana, he ido gracias a Yahvé por todo lo que ha hecho y lo sé Que tú siempre estás aquí, don nuevo amanecer, dando nuevo atardecer Bendiciéndome, bendiciéndome Bendiciéndome Mi Dios, yo te adoro Con mi corazón Mi Dios, yo te exalto Con mi corazón Na 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 Hey yeah, hey yeah Na 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 Huellas Crew Yo Huellas Crew Producciones Peace and Love Rhythm Yeah 2016 Springs Desde la Perla del Pacífico Rhythm Peace and Love Hey yeah Guayas Crew DJ Jonah